Bienvenidos a la presentación oficial de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género perteneciente a la Universidad de 3 de Febrero. Hoy, desde el Auditorio Principal, estaremos transmitiendo en vivo la conferencia de Judith Butler, titulada Cuerpos que todavía importan. Las autoridades más importantes de la Universidad de 3 de Febrero están presentes aquí en este evento y hace instantes hablaban con nosotros acerca de la importancia de esta conferencia de Judith Butler. Estamos muy contentos de la gran repercusión que ha tenido la conferencia de Judith Butler. Creemos que para la Universidad también es muy importante porque si bien esto está organizado por la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género y una de las especialidades de esta profesora son los estudios de género, no nos tenemos que olvidar que además de eso, que es importantísimo, ella tiene un trabajo mucho más extenso que pasa fundamentalmente por el derecho al disenso, por la defensa del derecho al disenso a partir de una explicación política de que sobre todo desde el 2001, desde la Guerra del Golfo y desde una serie de actitudes políticas de Estados Unidos, pareciera que es imposible disentir. Y esto para nosotros es muy importante, es muy importante en la Argentina, es muy importante en esta universidad por el compromiso que todos tenemos con la democracia, compromiso que no fue gratuito, sino que implicó luchas sumamente crueles para llegar a tener la democracia y entonces invitar a quien ha hecho toda una doctrina del derecho al disenso nos parece profundamente coherente con nuestra universidad. Creemos que la problemática de género, la problemática de la identidad es un problema que ninguna organización ni ninguna institución está exenta de tener que revisar sus inercias culturales que han marcado determinadas matrices para pensar de una determinada manera la influencia del pensamiento patriarcal, la influencia de las cargas machistas, o sea, todo ese componente tiene que estar revisado porque hoy es objeto seriamente de una objetivación porque ha marcado, y lo conocemos en los casos extremos de feminicidio la historia contemporánea. La conferencia de Judith Butler es organizada por la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. Sus integrantes hablaron con nosotros y esto es lo que nos decían al respecto. Es una de las pensadoras más complejas que existen en temas de género. Digamos, realmente ella tiene un gran soporte en Foucault, en Derrida y en el psicoanálisis a través de discusiones que mantiene con Cristeva, a través de conceptos lacanianos. Es decir, es una de las pensadoras más complejas pero más interesantes. Ella da un salto cualitativo cuando ella aporta en su producción aquello de que el sexo también está construido a partir de un concepto que atraviesa las normas, el concepto de género que atraviesa las normas y constituye de alguna manera el sexo. Nos ha mostrado que el concepto de mujeres no es un concepto que aborde lo colectivo sino que es un significante político. Y ese es uno de los, digamos, basamentos más interesantes de la discusión que ella plantea. Ella decencializa tanto el género como el sexo y nos permite pensar esa relación con las normas que constriñen y que sujetan un modelo heteronormativo. Nos permite desplegar la temática del género en otras dimensiones. Me parece que representa esto, el espíritu crítico, la capacidad de generarse más preguntas. Digo, que no todos los debates están cerrados. El debate, digo, en términos de género de parte de Judith Butler me parece que ha sido muy desafiante. Digo, que está discutiendo no solamente temáticas de sexualidad y me parece que ilumina muchas de las cuestiones que tenemos en las disciplinas que es pensar en términos dicotómicos todo el tiempo. Digo, no solamente mujer-varón, sino en términos dicotómicos que todo el tiempo caemos, digo, cuando uno reflexiona. En abril de este año hicimos la primera convocatoria a investigadores que en un relevamiento interno veíamos que habían presentado proyectos de investigación en los últimos años que tocaban temáticas de género y los invitamos a reunirnos para constituir esta red. Una red interdisciplinaria. La razón por la cual es una red es porque estamos empezando a trabajar a partir del formato del programa de redes de trabajo interdisciplinario que ofrece el CIEA, que fue el centro que respondió a esta propuesta mía de generar este ámbito. La red es interdisciplinaria porque la idea es que todo profesor, docente, investigador, graduado, alumno e incluso no docente, porque la idea nuestra es realmente atravesar todos los claustros de la universidad, se sume a una instancia de intercambio, de diálogo, de producción académica, específicamente abocada a las temáticas de género, por un lado, pero con un carácter específico de la reflexión situado en el ámbito de la universidad y específicamente en el territorio, en el ámbito de influencia de la universidad que es el partido de 3 de febrero. Judith Butler ya está en el auditorio de la universidad de 3 de febrero y hace instantes conversábamos con ella acerca de cómo será su presentación titulada Cuerpos que todavía importan. Well, first of all, I'm very happy to be in Buenos Aires and I, it's true that I'm giving several lectures and seminars, but I do take time during the day to see the art museums and to learn more about the history of Argentina. The people are very warm and it's very hospitable here, so I'm glad to be here. Today I, okay, okay, sorry, eh, la profesora dice que es verdad que está en Argentina dando una serie de conferencias, pero que por suerte también puede tomarse un tiempo para recorrer los museos de arte y para conocer más de la historia argentina y que encuentra a la gente de Argentina muy cálida. Okay, thank you. Talking about the conference? Okay, so today I will give a lecture called Bodies that Still Matter and I, um, I published a book some years ago called Bodies that Matter, Cuerpos que Importan. And, um, uh, in that, in that, uh, in that book I thought about what is material about our body, what is actual and real and empirical about our bodies and what is constructed, what is made, what is culturally formed or shaped. How do we understand what is natural or given? How do we understand what is socially produced or constructed? So this was a very controversial issue because, of course, there are people who believe that our bodies are fully natural, that we don't make them, but they're made. Uh, and then there are others who think, no, we can recraft the body as we wish, um, and that human, uh, action and choice has a great role to play in the making of, of our bodies. So this is a kind of paradox that I've been working with for many years and, um, I hope to think about that again with this audience, um, here. Well, the professor says that the conference that she will give is titled Cuerpos Que Aún Importan and that that conference has related to a book that she published a few years ago called Cuerpos Que Importan, where she worked and reflected on what is what makes our body material or real or empirical, and that there is a paradox that has to do with the discussion about how the body is given, natural, and how it is built, that that is the paradox that she has interested in working. And that in particular there are people, or there are people who believe that the body is something natural, that is given. So, their question, their reflection apunta a pensar lo que está socialmente construido del cuerpo y cuál es el lugar de la agencia, de la acción y de la elección en la relación con el cuerpo. Ella va a tratar este tema nuevamente con esta audiencia de la UNTREF. ¿Qué te parece que esta conferencia se dé en la universidad, en un marco académico con estudiantes y, bueno, docentes también, y que no se dé en la capital federal, que no se dé en el centro de la capital, sino en las afueras, en el conurbano? Sí. Bueno, first of all, I think that universities like these are very important because they serve the immediate community. I don't think you have to be in the center of the city to have a very fine education. And I'm very impressed that there is now this interdisciplinary network here at UNTREF, and Maria Ines has told me a little bit about this network and I'm glad to be here at the moment in which it seems to be developing and growing. Okay. La profesora dice respecto de tu pregunta que le parecen muy interesantes estas universidades que no están en la ciudad capital porque sirven al medio inmediato en el que se encuentran, a la población inmediata, y eso permite tener una educación de alto nivel sin tener que estar viviendo o trasladándose, podríamos decir, a la ciudad central. También dice la profesora que está muy entusiasmada con este proyecto de la Red Interfinalia de Estudios de Género, que yo le estuve contando que estamos iniciando y que le alegra ser parte de esta conferencia, digamos, convocada por la Red en un momento en que se está desarrollando en esta universidad. Que bueno. Le iba a preguntar sobre la Red. ¿Qué pensamiento tenía cuando le contaron que se estaba formando y con diferentes miembros, con estudiantes, con docentes, que es bastante interdisciplinarias, ¿no? Justamente la Red le parece interesante, es algo que ya conocía en otros lados. Bueno, you know, I no creo que es posible estudiar el tema de género sin un contexto interdisciplinario. Y también creo que el estudio de género incluye la teoría académica, incluye la investigación de investigación, pero también incluye la política que afecta a todos los tipos de personas en su vida cada día. So gender crosses the academic and non-academic fields, but it also traverses all the academic fields. If you think about it, if you're studying women's work, or you're thinking about political equality, or you're asking about sexuality, you're already talking about economics, you're talking about political theory, or you're thinking about psychology or social theory. In other words, we need many different perspectives to understand the historical and political reality of gender. Ok. La profesora dice que le parece que el tópico del género no se puede trabajar si no es de manera interdisciplinaria, que atraviesa todas las disciplinas y involucra tanto la investigación teórica y empírica académica, como la vida por fuera de la investigación académica, sobre todo las políticas públicas, fundamentalmente. Entonces, si vos te preguntás o investigás por el trabajo de las mujeres, por las políticas de la sexualidad, o por lo que del género está vinculado con lo económico, necesitas distintas perspectivas que te ayuden a pensar el tema y las cuestiones que se tocan. Ok. Y la última es, ¿a quién piensa que está destinado esta conferencia? ¿A quiénes piensan que le puede interesar o a quiénes piensan que deberían escuchar esta temática a tratarse? ¿A quiénes piensan? Yes. You know, what happens when I give a lecture is that I don't always know who is in the audience, right? So, part of giving the lecture is asking the question, who are you? So, the response to the lecture lets me know something about who people are. And very often I say something and it affects someone's life in a way that I cannot predict. So, if you ask me what my own aim is in this conference or what it is that I want to accomplish, I want to experience something that is unpredictable. Ok. Bueno, la profesora dice que cuando ella da una conferencia no sabe a quién, digamos, a quién se dirige, sino que parte de dar la conferencia es preguntar quién sos vos. En ese sentido, lo que ella pueda decir puede afectar de maneras muy distintas al auditorio y entonces sería un resultado de la conferencia. Pero si vos le preguntas cuál es su objetivo al dar la conferencia, su objetivo sería experimentar lo imprevisible. Imprevisible, gracias. Imprevisible. Buenas tardes a todos y a todas, a los que están aquí en el auditorio, a los que están afuera, viéndolo en la pantalla que hemos instalado, a quienes nos están viendo desde la Universidad de Los Bioscas, y a quienes van a seguir esta conferencia vía internet que se está transmitiendo aquí. Tener a la doctora Judith Butler, que no necesita que hablemos mucho de cuál ha sido su trayectoria y si tiene tales o cuales títulos porque la cantidad de personas que se han congregado para escucharla demuestra que enumerar su currículum sería súper. Yo después doy unas palabras para la conferencia. Como bien sabemos, uno de los ámbitos en los que la trayectoria de la doctora Butler es más conocida es en todo lo que tiene que ver con los estudios de género, donde ha sostenido posturas muy firmes y posturas muy claras en relación a ese tipo de temas. Como uno de los temas que ella va a tratar va a ser este, y María Inés va también a hacer una presentación hablando de esta temática, yo quería enfatizar en otras cuestiones a las que ha hecho referencia nuestra invitada de hoy, últimamente... Buenas tardes a todos y a todas, a los que están aquí en el auditorio, a los que están afuera, viéndolo en la pantalla que hemos instalado, a quienes nos están viendo desde la Universidad de Nueva York, a quienes van a seguir con la conferencia via internet, que se están transmitiendo especialmente en los países cercanos. Pareciera que en los 15 años que llevamos del siglo XXI, por no hablar de lo que pasaba antes, pero por marcar, como ella lo hace muy bien, un elemento bisagra, digamos, en los acontecimientos del 2001 en Nueva York, decía que pareciera que hay que tener una idea, como en la última década del siglo XX había que estar de acuerdo económicamente con el consenso de Washington, pareciera que ahora hay que estar obligatoriamente de acuerdo con la interpretación del mundo, de la guerra, de la vida, que hacen los Estados Unidos y sus aliados europeos. No podemos disentir sobre por qué o cuál es la explicación, o no nos dan siquiera una explicación, de por qué Estados Unidos ha hecho desaparecer a dos de los países que exhibían una civilización más antigua y más progresista de Medio Oriente, que eran Siria e Irak. No podemos disentir sobre los detalles de cómo fue el ataque a las torres gemelas, no podemos disentir sobre si es correcto o no es correcto llevar ataques adelante, encarar asesinatos selectivos como los que encarna Israel contra la población palestina. Todos esos temas que sería lógico que en el mundo se discutieran, todos esos temas que todos, incluidos fundamentalmente la buena parte de la población de Israel y buena parte de las personas, los hombres y mujeres de religión judía que se sienten afectados por ese tipo de ataques que dicen representarlos pero no los representan, toda esa gente quiere tener derecho a decir algo, quiere tener derecho a que sobre todos los temas podamos opinar como todos tenemos que opinar y que defender nuestras posturas en las cuestiones que tienen que ver con el género y con la libertad, en ese tipo de actitudes. Estamos en la Universidad E3 de Febrero, en el Conurbano Bonaería, donde normalmente este tipo de acontecimientos no sucedían y si suceden es gracias a que existen ahora universidades como la nuestra que tienen esta preocupación. Gracias. Y que quieren hacer partícipe de esta preocupación y que quieren hacer partícipe no solo de las preocupaciones sino que quieren hacer partícipe de los estudios y de las manifestaciones culturales a toda una población que normalmente no tenía acceso a ese tipo de cosas. Pero además estamos, al decir que estamos en 3 de Febrero, quiere decir que estamos en el Conurbano Bonaerense, en una zona tradicional de luchas obreras y de luchas políticas por la libertad y la democracia. Quiere decir que estamos en un país al que le costó mucho poder tener democracia, la doctora va a visitar el viernes la Escuela de Mecánica de la Armada. Decía, en este país en el que nos costó tanto poder llegar a tener democracia, qué más importante que tener como invitada a una persona que defiende la base misma de la democracia que es el derecho al disenso. Por eso es un honor para nosotros tener hoy aquí a la doctora Judith Butler. Gracias. Bueno, yo voy a continuar con la necesidad de agradecer, porque realmente esta conferencia, este evento, ha implicado la colaboración y el trabajo de mucha gente. Y antes de hacer otro comentario, quiero agradecer en primer término a la profesora Judith Butler por haber aceptado nuestra invitación para dar una conferencia. A las autoridades de la universidad, el rector Aníbal Josami y el vicerector Matrin Kaufmann. A los departamentos de la universidad que han coorganizado la conferencia, que son el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, la Secretaría de Investigación y Desarrollo de UNTREF, especialmente a Pablo Jacobkis y a Daniel Mato por el apoyo dado. También a la Secretaría de Extensión de la Universidad, en particular a Gabriela Asprella del secretario, que además es miembro de la Red de Estudios de Género. Y también esta conferencia ha contado con el apoyo de dos instituciones que son un poco responsables de que nos conociamos con la profesora Butler, que son la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright de la Embajada de los Estados Unidos, que han dado apoyo a esta actividad. Quiero agradecer específicamente a los compañeros y compañeras de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, que han trabajado muchísimo porque este evento se realice hasta hace dos minutos. Y a los compañeros y compañeras no docentes que también han dado una mano muy importante. Voy a nombrar algunos, pero en particular quiero agradecer a Beatriz González Selmi, a Isabela Maral, a Pablo Halfon, a Alejandro Halfon, al equipo de UNTREF Media y al equipo de Comunicación Institucional, particularmente a Marina Guimaraes y Carla Paredes. Bueno, me parecía importante empezar por los agradecimientos porque me siento personalmente muy agradecida con todos ustedes por estar acá, por compartir este momento y por tener este momento de presentarles este proyecto que hemos iniciado este año en la universidad que nos llena de mucho entusiasmo. Es una Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. Este proyecto se hace posible porque el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados el año pasado hizo una convocatoria general a docentes e investigadores de la universidad que les interesara pensar interdisciplinariamente. Respondiendo a esa invitación se generó un diálogo interesante que se traduce hoy en esta Red Conformada, que es una red que está en constitución. Esto significa que la red está abierta a recibir a todo investigador, docente, graduado, alumno de la universidad e incluso compañero o compañera no docente que le interese discutir temáticas de género para pensar estrategias de colaboración, de intercambio para producir una reflexión o un pensamiento sobre estos temas. En particular, hay tres objetivos generales que se propuso la red. Darle a la reflexión de género un carácter situado en la producción teórica y la situación social específica de la universidad y del conurbano bonaerense. Integrar a la universidad con otros grupos, ya sea dentro del ámbito de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires o del país que estén trabajando en temáticas de género. Y articular de este modo los ejes de la formación y la educación, la investigación y la producción científica y la divulgación e intervención en el área de la influencia de la universidad. En particular, respecto a esta cuestión del carácter situado, bueno, nos es importante pensar cómo podemos contribuir desde la red al territorio propio en el que se inserta la universidad. Pero también lo situado tiene que ver con un momento particular que estamos viviendo, que creo que es un momento difícil, pero que implica un desafío más para el trabajo que hagamos de la red. Y es la, por suerte, particular atención que ha tomado en el dominio público las problemáticas de violencia de género y femicidio en la Argentina. En ese sentido, creo que el momento es propicio, aunque preferiríamos que no fuera necesario contribuir por esas razones también. Pero bueno, además hemos tenido, lamentablemente, en la Universidad Nacional de 3 de febrero un caso de femicidio en el año 2012, la alumna de administración de empresas Marisa Sotelo. Creo que eso también un poco nos muestra que a veces favorablemente y a veces por razones bastante negativas, hay una necesidad de tener una respuesta como universidad a todo lo que la temática de género cruza dentro del ámbito de la universidad y fuera de ella. En ese sentido... Gracias. En ese sentido, además de la preocupación situada, de la motivación que esto nos da, creo que la marca del inicio de nuestro trabajo es una marca de generosidad. La generosidad de habernos encontrado, las colegas y los colegas que respondieron a la invitación, que vuelvo a repetir que sigue abierta y seguirá siempre abierta. Y la generosidad de que la profesora Butler esté hoy con nosotros dando apoyo a esta actividad que tantos nos entusiasma. En ese sentido, creo que para terminar de presentarles el trabajo a la red y dejar hablar a la profesora Butler, que es a quien queremos escuchar, creo que hay algunas preguntas que van a guiar el trabajo de la red de género y a la que invitamos a quienes quieran sumarse, que son ¿Qué contribución puede realizar una reflexión sobre la temática del género a la vida universitaria de UNTREF y a la vida extrauniversitaria? ¿Qué diálogo podemos generar? Y en particular, ¿de qué modo la generosidad que marca el inicio de esta tarea con el encuentro entre colegas UNTREF y la presencia de la profesora Butler puede multiplicarse en un esfuerzo por hacer dentro y fuera de la universidad, como nos ha enseñado la profesora Butler, la vida un poco más vivible? Les agradezco a todos que estén presentes y se da la palabra a la profesora Butler. Gracias. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Estoy muy honrada de estar hoy aquí a UNTREF. Me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible para mí hablar en esta ocasión. Lo siento mucho que no hablo castellano bien, pero entiendo bien. Gracias y gracias. La pregunta básica. ¿Por qué las teorías que tenemos sobre la vida corpórea, el género, la sexualidad, son importantes para pensar cómo podemos vivir mejor nuestra propia vida? Esto es una pregunta ética. ¿Y cómo podemos mejor organizar nuestras vidas juntos? Y esto es una pregunta política. Es posible pensar en la teoría como algo que se desarrolla solo en el ámbito académico, como una especialización o tal vez simplemente como una marca que circula dentro de un mercado. Y, por supuesto, puede ser una o todas estas cosas. Pero, de hecho, cada vez que planteamos nuestras opiniones sobre la política y las políticas, confiamos en supuestos teóricos que podemos haber considerado o no. Por ejemplo, podemos abrazar opiniones políticas sobre una gran variedad de temas, derechos de gays y lesbianos, aborto, tecnología reproductiva, transgénero, trabajo sexual, violencia contra mujeres y minorías sexuales. Suponemos que, cuando decimos algo, formamos derechos o cuando oponemos cierto tipo de violencia, suponemos que todos entienden quiénes son las personas, quiénes se afectan potencialmente o, en realidad, a través de esos derechos en ese tipo de violencia. Algunas veces no queremos aminorar la marcha del debate para pensar quién es un trans y cómo se define esto y qué lucha hay detrás de esa definición o sobre quién tiene derecho a definirlo o cómo las personas trans participan en este desacuerdo sobre esa definición en sí. Por supuesto, todo esto surge en cuanto empezamos a hablar de la categoría de mujeres, a quién tiene que entrar en esta categoría. Las mujeres trans deben ser incluidas, pero qué tan a menudo nos olvidamos que esta categoría de mujeres debe ser inclusiva. Pensamos que conocemos el fenómeno si lo nombramos y después saltamos a la pregunta de política, derechos, legislación, políticas de salud. Pero si analizamos estos documentos, podemos ver varias operaciones discursivas que no sólo plantean la discusión de lo que debe ocurrir con una población en sí, sino que también definen activamente esta población, apoyando esta lucha hegemónica sobre quién debe definir a la población y cómo esta definición operará. Voy a tratar de mostrarles, hacia el final de mi presentación de hoy, los movimientos políticos y sociales que se oponen a la violencia contra las mujeres, y acá podemos pensar, por ejemplo, las estadísticas avasallantes de femicidos a través de toda América Latina, que claramente son una objeción a formas horrendas de violencia, pero también articulan lo que son las mujeres, lo que la violencia es, qué formas toma y qué forma puede llegar a tener o debe tener la política opositora. En otras palabras, estos argumentos se basan en definiciones que resultan ser, según mi opinión, formas abreviadas de teoría. ¿Qué quiero decir al sostener que las definiciones son formas abreviadas de teoría? Estoy sugeriendo que hacemos supuestos, supuestos ontológicos, cada vez que lanzamos nuestros argumentos políticos y que, sin embargo, hay implicancias políticas en el hecho de basarse en los supuestos de la manera que lo hacemos. Pensemos en política, por ejemplo, dentro del marco de medios y fines, nos preguntamos qué tenemos que hacer para alcanzar ciertos objetivos, pero a medida que procedemos, y algunas veces procedemos muy apresurados, no siempre nos preguntamos quiénes somos nosotros o qué forma de acción aceptamos como acción política, o si poder alcanzar ciertos objetivos de políticas agotan el significado de la política, o de hecho, del campo de la política en su totalidad. Muy a menudo aquellos que amenoran la marcha para plantear este tipo de preguntas se los considera apolíticos, apolíticos, o tal vez como que coartan esas acciones que se considera deben ser políticas. Pero a veces, bajar la marcha, que es, después de todo, una manera de seguir avanzando, no es ser menos político que ir rápido. Si asociamos acciones instrumentales con un ritmo más rápido de la política y la reflexión crítica con los supuestos que hacemos sobre la política de un ritmo más lento, entonces estamos hablando de dos modalidades del área de la política, pero ya no estamos distinguiendo entre la política, por un lado, considerada como algo útil, y la teoría, por el otro lado, considerada como algo inútil, o aún peor, como si fuera una obstrucción a la política en sí. En mi opinión, no existe una posición política instrumental que no haga uso de supuestos teóricos, aunque a pesar de todo, a menudo lo teórico surge en formas abreviadas, en definiciones, que no son evaluadas, en supuestos sobre el campo de acción, incluso sobre la naturaleza de la acción en sí, en el campo de la política, y sobre la pregunta de si la acción y la reflexión funcionan en una especie de dinámica muy específica en el campo de lo político. Estas definiciones no solo abrevian opiniones políticas, sino que también abrevian y condensan procesos históricos. De hecho, opiniones políticas, opiniones teóricas, emergen como parte de un proceso histórico, como una lucha continua de cómo pensar en términos básicos, como el género, el sexo, el cuerpo, todos estos tienen una historia. Cuando nos referimos a la historicidad de la teoría, nos referimos a esta manera que tienen los procesos históricos para congelarse y abreviarse en definiciones y términos, en supuestos sobre el contexto, la coyuntura, el marco. La reflexión crítica actúa como una intervención en este campo constituido precisamente cuando abre los términos, cuando los libera de sus posiciones fijas en el discurso. Esta intervención crítica por sí sola no cambia el mundo, pero no estoy segura de que el mundo pueda llegar a cambiar sin tener una intervención crítica. ¿Y por qué es esto? Es porque abrir las categorías que han sido establecidas hace muchísimo tiempo potencialmente hará que la vida sea más vivible. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Sí, ¿no? Muy claro. Estoy acá en la luz, ustedes en la oscuridad. Yo hablo inglés, ustedes castellano. Quiero saber que hay un encuentro en el medio. Esperemos que haya un encuentro. Esperemos que haya un encuentro. Hoy día apuesto a que algunas de estas definiciones que muy a menudo se dan por hecho, por sentadas dentro del campo de la política, de hecho, hacen que la vida sea menos vivible. Estas pueden ser definiciones de género, supuestos sobre el cuerpo o la sexualidad, o maneras de comprender cómo el poder funciona. Es mi opinión de que la vida ciertamente es más vivible cuando no estamos restringidos por categorías que no funcionan para nosotros. La tarea del feminismo, la teoría del activismo queer y la tarea del activismo trans, es que sea más fácil respirar, más fácil poder caminar por la calle, más fácil tener una vida vivible para ganar el reconocimiento cuando necesitamos tenerlo, para poder tener una vida que podemos afirmar con placer y con alegría, incluso en el medio de las dificultades. Entonces, tal vez la cuestión hoy día no sea tan solo cómo comprendemos los presupuestos teóricos en cuanto estos operan en el medio de argumentos políticos y de qué formas abreviadas toman, sino también sobre qué diferencia hace en la búsqueda de una vida vivible cuando reflexionamos sobre categorías aceptadas sin ninguna visión crítica. Por supuesto que yo llamo la atención al discurso, no solo a las categorías, sino a supuestos más amplios sobre lo que constituye un campo de estudio o activismo. Ciertamente voy a encontrar muchas preguntas críticas. Me pregunto, por ejemplo, ¿me preocupa el discurso a costas de la realidad material y la historia? Me han preguntado esta pregunta ya hace 25 años. Esta pregunta ya es como mi amigo, me sigue a todos lados. ¿Ven que la pregunta se me repite mentalmente constantemente? En mis primeros trabajos establecí el sexo como una construcción cultural y entonces le rechacé o repudié la materialidad del cuerpo. ¿Cómo respondo a estas críticas? Primero, es necesario considerar que decir que un cuerpo es construido no quiere decir que está plenamente construido o que no es nada más que un constructo. Tenemos que poder entender en qué sentido y hasta qué punto digo que un cuerpo está moldeado y dotado de significancia en virtud del marco histórico dentro del cual se lo comprende. ¿Y cómo pensamos entonces en la materialidad del cuerpo? Por supuesto, sabemos que cuando tratamos de entender la materialidad del cuerpo hay distintas maneras de hacerlo. Algunas personas se refieren simplemente a las características sexuales primarias. Otros dicen que el sexo caracteriza tanto partes anatómicas y algo más, un poco más esquivo, tal vez más esencial acerca de lo que una persona es. Otros insisten que el sexo es un compuesto complejo de anatomía, hormonas y cromosomas. Y sin embargo, otros también creen que todas estas dimensiones científicas del sexo se aunan para definirse por la función reproductiva y que el sexo se puede definir en virtud del lugar relativo que ocupa uno en la vida reproductiva. Las funciones reproductivas del hombre otorgan sentido a sus diferentes elementos y la función reproductiva de las mujeres le dan sentido a la definición de mujer. Pero esto plantea grandes desafíos en este pensamiento. No todos los cuerpos sexuados son reproductivos, lo que quiere decir que algunas personas no tienen edad reproductiva. Algunas personas ya pasaron la edad en la que la reproducción es posible. Algunas personas jamás serán capaces de reproducirse, otros jamás querrán reproducirse y muchos de todos modos viven su vida sin reproducirse. Entonces, dada la gran multiplicidad de posiciones corpóreas en relación a este mandato cultural de reproducirse, se puede decir que es necesario o obligatorio éticamente concebir al cuerpo sexuado fuera de los términos de la reproducción. Después de todo, la reproducción sexual es solo una manera de organizar y entender la sexualidad del cuerpo. Y hay distintas maneras de participar en la reproducción sexual. Si la reproducción se vuelve la única manera en la que pensamos en el cuerpo sexuado definiendo todos sus elementos constituyentes posibles en virtud de su función reproductiva posible, entonces estamos descartando la posibilidad de una vida sexual que no tenga ningún tipo de relación con la reproducción. Pero si expandimos el paradigma de la sexualidad dentro del cual pensamos al cuerpo sexuado, el cuerpo sexuado se ve distinto en otras palabras, cuáles son los órganos sexuados ahora y cómo pensamos en la sexualidad y al cuerpo sexuado fuera del marco en el cual el cuerpo sexuado, su propia materialidad, está limitado conceptualmente por su función reproductiva. Hay que ver simplemente la historia de la ciencia para ver que la definición misma del sexo ha cambiado a lo largo de los siglos y que incluso ahora los historiadores de la ciencia presentan argumentos sobre cómo identificar los genes que determinan el sexo. Las asociaciones atléticas internacionales discuten sobre los niveles de testosterona que establecen que alguien puede competir en los deportes femeninos. Estos niveles de hormonas varían mucho entre las mujeres y plantean la pregunta de si alguien que se identifica como mujer a veces puede participar en deportes femeninos. Hay variantes cromosómicas también, a veces llegan a afectar hasta el 10% de la población. Entonces, este no es un criterio claro para la determinación del sexo. Ciertamente decimos que sí hay diferencias materiales entre los sexos. Cuando la gente le digo esto, golpea la mesa, porque la materialidad de la mesa piensan que es como la materialidad del sexo. Pero cuando tenemos que golpear al cuerpo, ¿dónde golpearíamos para establecer esta diferencia? Pero bueno, pasemos de largo. ¿A dónde golpearíamos? ¿Tal vez golpeo a otra persona y no a mí mismo? Cuando decimos que hay diferencias materiales entre los sexos y hablamos así, siempre decimos esto. Hasta yo misma digo eso. En el momento en el que estamos hablando así, implícitamente nos estamos refiriendo a una versión histórica de materialismo o otra. Es decir, no negamos la generalidad de las diferencias materiales, a pesar de que dadas las variaciones y las excepciones, sería un error, hasta sería cruel llamar a esas diferencias universales. Incluso en este momento tan obvio en el cual estamos declarando la realidad y la materialidad de los dos sexos, ya estamos entrando en el campo discursivo, cuestionando lo mismo que estamos diciendo y sin saber qué sentido debe prevalecer. Sin este marco no entendemos la historia de la ciencia, ni tampoco cómo el sexo opera en distintos idiomas, no podemos entender la dificultad y el carácter demandante que tiene la traducción de obras sobre la materialidad del sexo, de traducir de un idioma a otro estas obras. Finalmente, creo que esta idea que presentan muchas veces las ciencias empíricas sobre que el cuerpo es un fenómeno empírico discreto, no comprenden que el cuerpo es un ser vivo, o no distinguen adecuadamente entre distintas formas de vivir y de morir. Si al cuerpo se lo trata nada más como una cosa positiva, discreta, mensurable, verificable, discreta, bien tendremos certeza de su existencia, incluso de su materialidad, de acuerdo con distintos criterios positivistas, pero habremos aceptado una manera positivista de ver las cosas, en ese momento habremos perdido de vista las relaciones en las cuales existen los cuerpos, relaciones sin las cuales no existe ningún cuerpo. ¿Qué pasa si un cuerpo es un campo de relaciones, siempre dependiente e interdependiente? ¿Qué pasa con el cuerpo si envejece, vive, se enferma, se enamora, muere, o si está muerto? ¿Cómo entendemos esta dimensión temporal de la vida corpórea si lo restringimos a la descripción positivista del cuerpo como un hecho material? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo entenderíamos su temporalidad racionalmente si aceptamos esta definición positivista de su realidad? Es verdad que le damos distintos nombres al cuerpo según el discurso que usemos, según qué idioma hablemos, o qué propósito querramos que el cuerpo sirva, o qué significado social pueda llegar a tener. Tal vez lo que llamamos un materialidad sea algo que nos evade constantemente cuando le tratamos de dar un nombre. No hay un único nombre para el cuerpo. Entonces, sea lo que sea el cuerpo, jamás quedará capturado por un nombre en particular. Está allí, esquivo, persistente. Y sin embargo, en definitiva, lo que es más difícil de capturar por el discurso, la única manera de acceder a él es a través del discurso, y sin embargo, el discurso no puede capturar el cuerpo. Esto no es negar que el cuerpo exista. Simplemente estamos diciendo que seremos firmes cuando decimos que se ve, se mide, se verifica el cuerpo material. Estamos enredados en un discurso que no puede ser la única manera de entender lo que es el cuerpo y lo que significa. Los cuerpos perduran como seres vivos a veces, a veces no. Y buscamos darle un nombre a algo, a aquello que nunca podrá ser nombrado por completo o en definitiva. El cuerpo tal vez sea parte de nuestra humildad lingüística o conceptual. Entonces, ¿por qué preocuparnos por estas preguntas teóricas? Un motivo por el cual nos preocupa es que porque las mujeres, las personas de género no conformante o minorías sexuales, generalmente están mal reconocidos o no reconocidos. Cuando alguien vive en un cuerpo que está mal reconocido, sufre insulto, acoso, prejuicio cultural, discriminación económica, violencia policial o patologización psiquiátrica, esto conduce a maneras desrealizadas de vivir en el mundo, es decir, una manera de vivir bajo las sombras o como sombra, no como un sujeto humano, sino como un fantasma. Generalmente termina siendo el fantasma de alguien más. Y sin embargo vemos que a través de los movimientos sociales que vulcan el reconocimiento y el empoderamiento político, comunidades de LGBTQ, han emergido de las sombras, haciéndose visibles y audibles con sus vidas, vidas que tienen los mismos derechos que todos los demás, de amar y perder, de celebrar y de llorar. Por supuesto, buscamos el reconocimiento en este mundo para poder existir como sujetos sociales que participan en un mundo común. Al mismo tiempo sabemos que no hay un reconocimiento perfecto en este mundo. Esto no quiere decir que debamos abandonar la lucha por el reconocimiento, tan solo quiere decir que tenemos que entender el reconocimiento precisamente como una lucha continua. Pedimos el reconocimiento no solo por quienes somos nosotros, por nuestra propia capacidad de autodeterminación, nuestro derecho a la igualdad y a la libertad. Los cuerpos que han vivido bajo las sombras, ¿cómo emergen ante la luz más brillante? No tal vez bajo la iluminación más plena, sino bajo una luz más brillante. Esto lo hacen, emergen gracias a la solidaridad entre individuos heroicos. Vivimos en un mundo en el que los cuerpos no solo se comprenden con normas convencionales de género, o cuando aquellos que son excluidos de la sociedad son comprendidos como no civilizados. ¿Y cómo hacemos que estas vidas se hagan visibles y audibles bajo estas condiciones? ¿Cómo pueden ser reconocidos los cuerpos cuando no se ajustan a la norma social de lo que deben ser los cuerpos? ¿Qué actos como agentes son necesarios para contrarrestar las fuerzas de exclusión y desrealización, y también de violencia? ¿Cómo se juntan los cuerpos para significar su existencia, su inteligibilidad y su persistencia? Algunas veces es el mismo hecho de ponerse de pie, de caminar juntos, de reunirse, lo que asegura su existencia social, lo que significa su demanda política, y promete así un futuro político diferente. A pesar de que mi pensamiento en general se dedica al feminismo, política de género y derechos sexuales, me parece que es importante ver cómo la pregunta de quién puede ser reconocido se extiende a muchas otras poblaciones. De hecho, se extiende a más grandes grupos de la población que ahora viven vidas precarias. Estas preguntas toman vida cuando las poblaciones precarias se reúnen para protestar contra medidas de austeridad, para protestar contra leyes inmigratorias racistas e injustas, para protestar con condiciones de trabajo y explotación temporal. El profundo sentido de que no hay un buen futuro, la carga de una deuda impagable, el miedo de un régimen autoritario o de la violencia social y política. La gente se reúne no solo para hablar sobre su oposición a políticas que hacen sus vidas invivibles, simplemente también para, de manera firme, ponerse de pie juntos con el apoyo que necesiten en público, más iluminados de lo que estaban antes, para captar la atención a sus vidas corpóreas, que sufren cuando no hay refugio, cuando no hay refugio, cuando no hay suficiente alimento, cuando no hay un buen sustento o atención de salud, cuando no está accesible o simplemente no lo pueden pagar. Su presencia manda una ola certera a través de toda la sociedad que dice, nosotros, los invisibles, existimos. Esto ocurre en varios países, muchos países, cuando la gente se pone de pie y se mueve en público, los transgéneros, los queer, mujeres, ciudadanos indocumentados, minorías religiosas, raciales, estos son los precarios. Siempre existe el riesgo de ser acosado, lastimado, asesinado, cuando la gente se reúne con estos objetivos, como hemos visto en las grandes demostraciones en Europa, en Turquía, Rusia, y recientemente en Iguala, México. La gente igual, de todos modos, se reúne, corre el riesgo, se moviliza por su vulnerabilidad, buscando el objetivo de mejorar y hacer conocer sus fuerzas. Y me preocupan en particular los 43 estudiantes de México, que se supone desaparecieron y que están muertos. Y desaparecieron porque simplemente se reunieron para protestar, medidas de austeridad de la universidad. Se reunieron para protestar. ¿Y qué hicieron que fuera criminal? ¿Saben qué? Querían conmemorar a aquellos que se opusieron antes que ellos, con valentía, y que también fueron asesinados. Entonces, cuando pensamos en esos estudiantes, que lloramos su pérdida y demandamos justicia, sabemos que fueron desaparecidos. Y fueron desaparecidos porque se reunieron. Porque invocaron y ejercieron su derecho a asociación, su derecho a reunirse. En inglés decimos, pusieron sus cuerpos en la línea de fuego. Ejercieron su derecho más básico dentro de la democracia y, sin embargo, fueron tratados como criminales, como enemigos del Estado, contra el Estado y contra la policía. Esas pérdidas tienen que ser reconocidas y las circunstancias de su desaparición deben ser conocidas públicamente. Un equipo de Argentina fue a ese lugar, ciertamente, para descubrir y testear la evidencia, las pruebas materiales. Argentina sabe mucho sobre los desaparecidos y está colaborando en este sentido. Estos comentarios los convencí sugiriendo que el debate sobre cómo entender el cuerpo y sobre cómo entender la categoría del sexo, muy a menudo desafía nuestras ideas de sentido común, desafía nuestras ideas del cuerpo que han sido formadas por las normas dominantes de la sociedad. Les sugerí que puede ser difícil revisar nuestras ideas sobre lo que es natural y sobre lo que es necesario cuando pensamos sobre género y sexualidad. Les sugerí también que estos debates teóricos son importantes cuando tantas personas que viven fuera de la norma o en situaciones precarias luchan por su reconocimiento y el apoyo para sus mismas vidas. De hecho, hablé ya de tres grupos distintos, aunque muchas veces se superponen, mujeres, género, minorías sexuales, poblaciones precarias y aquellos que se reúnen abiertamente para ejercer su derecho democrático, incluso cuando esto implica correr el riesgo de sufrir violencia. Entonces, en un nivel, estamos preguntando sobre la idea implícita del cuerpo en movimiento, en ciertos tipos de demandas políticas y movilizaciones. En otro nivel, estamos tratando de descubrir cómo las movilizaciones presuponen un cuerpo que requiere apoyo, apoyo popular y político, pero también apoyo de infraestructura, incluyendo, claramente, apoyo económico y mediático. En muchas de las reuniones públicas que atraen gente que entienden que ellos mismos están en posiciones precarias, estas personas están mostrando su precariedad y al mismo tiempo están resistiendo esos propios poderes que son responsables de esa precariedad. Podríamos hacer que esta cuestión fuera algo individual. Podríamos decir que cada cuerpo tiene un cierto derecho a casa y comida, a libertad de circular, de respirar, protegidos de la violencia. Incluso podemos universalizar esta afirmación y decir que todos los cuerpos tienen este derecho. Pero incluso al hacerlo, también particularizamos. Entendemos que el cuerpo, como discreto, como materia individual, como cuerpo individual, está formado por una norma de qué es el cuerpo y cómo debería ser conceptualizado, pero aún así sigue siendo individual. Por supuesto, esto parece correcto, pero consideren que esta idea del sujeto corpóreo individual de derechos tal vez podría no capturar ese sentido de vulnerabilidad, de exposición, incluso dependencia que está presupuesta por el derecho y que corresponde, sugiero yo, con una visión alternativa del cuerpo. Si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, a esto lo llamo una afirmación ontológica, no puedo hacerlo, pero parece que estoy más vieja y no importa ya, en todos casos. Entonces, si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo es su dependencia de otros cuerpos y redes de apoyo, entonces estamos sugeriendo que no está del todo correcto concibir los cuerpos individuales como totalmente distintos unos de otros. Por supuesto, ni están unidos en un ente social amorfo, pero si no podemos conceptualizar el significado político del cuerpo humano sin comprender esas relaciones en las que vive y florece y prospera, no vamos a hacer el mejor caso posible para los diversos fines políticos que queremos lograr. Lo que sugiero es que no es solamente que este o aquel otro cuerpo está enredado en una red de relaciones, sino que el cuerpo, sin importar o a pesar de sus claras fronteras, o tal vez precisamente en virtud de esas fronteras, está definido por las relaciones que hacen que su propia vida y acción sea posible. ¿Cuál es la diferencia si podemos entender el cuerpo en estos términos? Quiero sugerir que si entendemos los cuerpos tal como están definidos por su interdependencia, eso quiere decir que este cuerpo realmente no puede existir sin otro cuerpo. El yo requiere del tú a fin de sobrevivir y de prosperar. Estamos unidos unos a otros socialmente de maneras importantes. Yo no puedo vivir sin vivir junto a algún grupo de personas. Y las luchas más individuales por la sobrevivencia también son siempre una lucha social. Porque ¿qué tipo de mundo es este en el que la privación de los derechos políticos está aceptada como una forma necesaria de vida? Yo quiero sugerir que no podemos permitir que estas formas de pensar normales limiten nuestras imaginaciones políticas. Entonces, permítanme decir unas palabras sobre cómo mi trabajo sobre la performatividad del género ha llevado a mi trabajo más reciente sobre la precariedad. ¿La precariedad siempre estuvo presente en género en disputa? ¿O adopté un nuevo giro? ¿Dejó el género atrás? Quiero decir, sí, la precariedad siempre estuvo allí. Y no, la verdad que no dejé atrás el género. Decir que el género es performativo es decir que es un cierto tipo de actuación. El aspecto del género muchas veces es erróneamente considerado como una señal de su verdad interna o inherente. Pero el género se ve impulsado por normas obligatorias que demandan que seamos de un género o del otro, normalmente dentro de un marco totalmente binario. La reproducción del género siempre es una negociación con el poder. Y finalmente, no hay género sin esta reproducción de normas que corre el riesgo de deshacer o de rehacer la norma de maneras inesperadas, abriendo la posibilidad de un rehacer de la realidad de género en nuevas líneas. La aspiración política de este análisis se encuentra en el llamado a dejar que las vidas de las minorías de género y sexuales sean más posibles y más vivibles que los cuerpos que no conforman, no se conforman a un género, así como aquellos que conforman demasiado bien y a un costo elevado, puedan respirar y moverse con más libertad en público y en espacios tanto públicos como privados, así como en los sitios que cruzan estos dos. Pero la teoría de la performatividad de género nunca prescribió qué performance de género estaba bien o era más subversiva y cuáles estaban mal y eran reaccionarias. No trato de imponer esa visión. El punto precisamente era relajar esa limitación coercitiva de las normas en la vida de género, que no es lo mismo que trascender todas las normas. ¿Y por qué? Bueno, a los fines de vivir una vida más vivible. Quiero sugerirles que la precariedad siempre ha sido central en esta imagen. La performatividad de género fue una teoría y una práctica, podríamos decir, que se oponía a las condiciones invivibles en las que las minorías de género viven y a veces también esas mayorías de género que pasaban como normativas a costos somáticos y psíquicos muy elevados. La precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones sufren de redes económicas sociales de apoyo que fallan más que otras y se ven diferencialmente expuestos a lesiones, violencia y muerte. Por lo tanto, la precariedad es la distribución diferencial de la precariedad. Poblaciones que están expuestas en forma diferencial y que sufren más riesgo de enfermedades, de pobreza, de hambruna, de desplazamiento, de vulnerabilidad a la violencia, sin una protección adecuada o una reparación. La precariedad también caracteriza esa condición políticamente inducida de vulnerabilidad maximizada y exposición para poblaciones expuestas a violencia arbitraria del Estado o a violencia callejera o doméstica u otras formas no sancionadas por los Estados, pero que los instrumentos judiciales de los Estados no brindan suficiente protección o reparación al respecto. Entonces, con precariedad podemos estar hablando de poblaciones que pasan hambruna o que están cerca de la hambruna o cuyas puentes de alimentos llegan un día, pero no al siguiente, o están racionados, como vemos cuando el Estado de Israel decide cuánto necesitan sobrevivir los palestinos en Gaza y las raciones de las comidas y el agua que distribuyen. De hecho, hay muchos ejemplos globales donde la vivienda es temporaria o está perdida en forma temporaria o permanente. Vemos ahora un número increíble de refugiados que no tienen cobijo y que buscan algún tipo de santuario. También podríamos estar hablando de los trabajadores sexuales transgénero que tienen que defenderse contra la violencia callejera y el acoso policial. Y a veces, estos son los mismos grupos, a veces son diferentes, pero cuando son parte de la misma población, están unidos por su subjeción súbita a la precariedad, incluso si no quieren reconocer este vínculo. Precariedad, entonces, tal vez, obviamente, está directamente relacionada con las normas de género, porque sabemos que los que no viven sus géneros en formas inteligibles tienen más riesgo de acoso, de patologización y de violencia. Las normas de género tienen todo que ver con la forma y en qué manera podemos aparecer o presentarnos en un espacio público, cómo, de qué manera lo público y lo privado se distinguen, y cómo esa distinción se instrumentaliza en el servicio de la política sexual. ¿Quién será criminalizado o será la base del aspecto público? Con lo que quiero decir, ¿quién será tratado como un delincuente o producido como un delincuente? Que no siempre es lo mismo que ser el criminal o el delincuente nombrado en un código judicial que discrimina contra manifestaciones de ciertas normas de género o ciertas prácticas sexuales. ¿Quién no será protegido por la ley, o más específicamente la policía, en la calle, en el lugar de trabajo, en el hogar, en códigos legales o en instituciones religiosas? ¿Quién será estigmatizado y privado de derechos al mismo tiempo que se convierte en objeto de fascinación y placer de consumo? ¿Quién tendrá beneficios médicos ante la ley? ¿Las relaciones familiares o íntimas de quién serán reconocidas ante la ley o criminalizadas por la ley? ¿O de hecho puede cambiar bastante radicalmente según qué código legal está vigente o qué código religioso o secular o si la tensión entre los códigos legales se resuelve? Para mí la cuestión del reconocimiento sigue siendo muy importante, porque si decimos que creemos que todos los sujetos humanos merecen reconocimiento similar, presumimos que todos los sujetos humanos son igualmente reconocibles. ¿Pero qué pasa si el campo del aspecto no admite a todos? ¿Qué pasa si ese campo está regulado de tal manera que solamente ciertos tipos de seres aparecen como sujetos reconocibles y otros no? Seguramente esta es una cuestión presentada por los movimientos de los derechos de los animales. ¿Por qué solamente los sujetos humanos están reconocidos en lugar de los seres vivos no humanos? Esta pregunta está relacionada y a veces se confunde con otra, que es, ¿qué humanos cuentan como humanos? ¿Qué humanos son elegibles para el reconocimiento dentro de la dominancia, la esfera del aspecto y cuáles no? ¿Cómo llamamos a aquellos que no aparecen como sujetos dentro del discurso hegemónico? Conocemos esta pregunta de una manera de la teoría del género. Hay normas sexuales y de género que condicionan qué y quién será legible y quién y qué no, y que exponen a los que no se registran dentro de la inteligibilidad a formas diferenciales de violencia sexual. La performatividad del género está relacionada con formas diferenciales en las que los sujetos son elegibles para el reconocimiento. Y el reconocimiento depende fundamentalmente de si hay un medio, es decir, en sentido amplio, una forma de presentación en la que pueda o por la que pueda aparecer el cuerpo. Si bien algo que se llama reconocimiento total, seguramente es una fantasía y nos encierra en un fantasma de quiénes deberíamos ser o podríamos ser, ciertas formas de ser privados de reconocimiento amenazan la posibilidad de persistir. Para ser un sujeto, esto requiere, primero, encontrar el camino de uno con ciertas normas que gobiernan el reconocimiento, normas que nunca elegimos. Entonces, si no podemos encontrar nuestro camino dentro de las normas de género o de sexualidad disponibles, o si solamente podemos encontrar nuestro camino con mucha dificultad, estamos expuestos a lo que quiere decir estar en los límites de la reconocibilidad. Podríamos llamarlo lo monstruoso. Existir dentro de ese límite quiere decir que la viabilidad de la propia vida está cuestionada, lo que podríamos llamar las condiciones ontológicas sociales de la propia persistencia. En algunos discursos liberales estándares, los sujetos se los piensa como el tipo de seres que vienen o que existen antes de una ley existente y piden su reconocimiento dentro de sus términos. Pero, ¿qué es lo que hace posible incluso presentarse ante la ley? Es una pregunta que Kafka presentó. Uno tiene que tener acceso o estatus. Uno tiene que poder ingresar, presentarse en algún espacio, aparecer en alguna forma. Y aquí podemos pensar en la situación de los trabajadores no documentados o aquellos cuyo estatus está criminalizado desde el comienzo, pero que requieren tanto los derechos como las obligaciones, las protecciones y los poderes de la ciudadanía. ¿Qué está en juego cuando la política performativa se encuentra en medio de la lucha contra la precariedad? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro debate del reconocimiento? ¿Y alguna vez vamos a volver a la materialidad del cuerpo? Bueno, como sabemos, no todos pueden dar por sentado el poder de caminar en la calle o ingresar a un bar sin ser acosado. Caminar por la calle solo sin acoso policial precisamente es caminar sin la compañía de otros y de otras formas de protección no policiales. Sin embargo, cuando una persona transgénero camina por la calle en Ankara o ingresa a un McDonald's en Baltimore, en Estados Unidos, hay una pregunta de si ese derecho de ingresar a un edificio, de caminar por la calle, puede ser ejercido por el individuo solo. Si la persona es extraordinariamente buena en defensa propia, sí puede. Si esta persona está en un espacio cultural donde ese derecho a caminar está aceptado, seguramente podrá hacerlo. Pero cuando es posible caminar sin protección y aún así estar seguro para la vida diaria que sea posible sin temor a la violencia, entonces con seguridad es porque hay muchos que apoyan ese derecho, incluso cuando esa persona está caminando sola. Si el derecho es ejercido y respetado, es porque hay muchos, aunque no estén presentes, hay muchos ahí ejerciendo también ese derecho en ese mismo momento, ya sea que no haya ninguna otra persona en la escena. Cada yo trae el nosotros consigo. Cuando esta persona ingresa o cruza esa puerta y se encuentra en un lugar no protegido o está expuesto en la calle, podríamos decir que hay un grupo, sino una alianza, que está caminando también allí, ya sea que haya o no alguien a la vista. Por supuesto, sí, es una persona singular que camina, que toma el riesgo de caminar por allí, pero también es la categoría social que atraviesa ese andar particular, ese movimiento singular en el mundo. Y si hay un ataque, apunta al individuo, pero también apunta a la categoría social a la vez, que es una razón por la cual tenemos que abrazar activamente las categorías sociales y pensar en forma reflectiva cómo corporizarlas. Tal vez podemos seguir llamando performativo a este ejercicio de la categoría social, esta corporación, este ejercicio del género y el reclamo político corporizado a la igualdad y a la protección contra la violencia, para poder moverse dentro de esta categoría social en el espacio público. Caminar, de hecho, es decir que este es un espacio público en el que camina gente transgénero, que es un espacio público en el que personas con diversos tipos de vestimenta, no importa su género o qué religión, son libres de moverse sin ninguna amenaza de violencia. Todos, creo, somos potencialmente precarios y por eso, tal vez, nos unimos a las luchas contra la austeridad, nos oponemos a la vida pública diezmada en las instituciones y buscamos apoyar nuevos movimientos que se opongan a las desigualdades tan aceleradas. La precariedad no nos define totalmente a nosotros, sin embargo, es una posibilidad que todos nosotros podemos vernos afectados. Si yo voy a sobrevivir y a florecer, incluso a intentar llevar una buena vida, será una vida vivida con otros, una vida que no es vida sin esos otros. No perderé este yo que soy yo, sino que, en cambio, lo que yo sea será transformado por mis conexiones con otros, ya que mi dependencia del otro, incluso mi dependibilidad, son necesarias a fin de vivir y vivir bien. Nuestra exposición compartida a la precariedad es simplemente una base, una razón de nuestra igualdad potencial y de nuestras obligaciones recíprocas a producir juntos condiciones de vida vivible. Al reconocer esta necesidad que tenemos de los otros, reconocemos también principios básicos que informan las condiciones sociales y democráticas de una vida vivible. Estas son condiciones críticas de la vida democrática, en el sentido de que son parte de una crisis continua, pero también porque pertenecen a una forma de pensar y de actuar que responde a las urgencias de nuestro tiempo, una forma de pensamiento crítico y actuación crítica. Entonces, volvamos a la pregunta que les formulé al inicio. ¿Qué lugar ocupa la teoría en la política? ¿Por qué tendríamos que molestarnos en la teoría? Bueno, todos ustedes vinieron acá, así que no tendría que hacer esta pregunta, pero tal vez algunos de ustedes se la han hecho ya. ¿Por qué tendríamos que ir lento con la teoría cuando hay urgencias tan obvias a las que debemos responder? Bueno, yo estoy a favor de esta capacidad de responder, ya que solamente a través de las respuestas podemos seguir actuando, reconocer esa interdependencia que forma nuestra situación global, que adopta la forma de inigualdades globales, pero la pregunta es, ¿cómo esta capacidad de respuesta entra en nuestro análisis y después en nuestra práctica? Esta capacidad de respuesta, ¿cómo toma forma de responsabilidad? Si consideramos los informes sobre femicidio o feminicidio en América Latina, en Honduras, El Salvador, Guatemala, pero también aquí, en la Argentina, muchas veces son historias sensacionalistas que aparecen en los periódicos. Hay horror, por supuesto, la gente responde a eso, pero no siempre está relacionado con un análisis que nos ayuda a conocer la mejor manera de movilizarnos contra estos delitos tan difundidos. Se dice que los hombres son patológicos o que la situación es trágica o la historia la tratan como aberrante. Consideren la descripción de feministas, sin embargo, las descripciones que las feministas ofrecen, que están tratando de teorizar la situación a fin de conocer los términos en los cuales debería enmarcarse y comprenderse, los términos por los cuales debería ser opuesta también. Montserrat Segat ha analizado, ella es de Brasil, y ha analizado las tipologías legales que definen el femicidio, y ella propuso términos nuevos para entender la realidad social, precisamente para que la categoría de las mujeres incluya a las transmujeres. Montserrat Sagot, de Costa Rica, sostuvo que el femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino, y muestra una manifestación extrema de dominación, terror, vulnerabilidad social, exterminio, e incluso impunidad. En su opinión, no servirá explicar los asesinatos a través del recurso, características individuales, patologías, o incluso alguna teoría sobre agresión masculina. En cambio, estos actos de homicidio tienen que ser comprendidos en términos de una estructura social prevaleciente, y tenemos que poder describirlas como una forma extrema de terrorismo sexista y oponernos a eso sobre esas bases. Por un lado, parece como si se nos pidiera comprender la desigualdad como la base para los asesinatos, y no siempre es un argumento intuitivo. La desigualdad es el marco en el que deberían entenderse los femicidios. La presunción es que el homicidio, el asesinato, es una forma extrema de dominación, y que otras formas, incluyendo la discriminación, el acoso, los malos tratos, tienen que ser comprendidos como un continuo con el femicidio. La forma más extrema de dominación de las mujeres, según este análisis, es el homicidio. Este modo de razonamiento nos lleva, tal vez, a una paradoja, dado que, si el exterminio es el objetivo, entonces los autores ya no dominan, porque los que dominan normalmente requieren uno que esté subordinado y que esté vivo para que puedan mantener su posición dominante. Si el subordinado muere, se quedan solos, podríamos decir, ya no tienen la posición dominante, sino que se convierten en la norma. En este punto, nuestra relación, nuestro concepto de desigualdad da paso a una de genocidio. Nadie domina a los muertos, pero no estoy segura. Dado los debates sobre los significados de los asesinatos en masa, incluso aquí, en Argentina, en Chile, la memoria de los asesinatos en masa debería ser narrada de una forma, y esto es una lucha, ¿no?, en cuanto a quién domina a los muertos. Pero los asesinatos en masa, en algún sentido, son el fin de la dominación y la imposibilidad absoluta de la igualdad. Y desde entonces, el homicidio se ha convertido en la norma y los autores, los asesinos, se quedan solos. Pero los femicidios no implica el asesinato de todas las mujeres. Algunas mujeres que son asesinadas o transmujeres mueren, pero otras mujeres siguen viviendo y son conscientes de esos asesinatos y son conscientes de que ellas también podrían morir. Y precisamente porque la población de mujeres que siguen vivas están aterrorizadas por el hecho de estos homicidios, las prácticas de la dominación se instalan de la forma que lo hacen. Subordina o muere. Eso se convierte en el imperativo para las mujeres que viven en estas condiciones. Entonces en este sentido la práctica del asesinato de algunas mujeres permite que otras mujeres sepan que podrían ser asesinadas bajo la condición en la que no pueden subordinarse. Un ejemplo terrorífico es este para todas las mujeres y este poder de aterrorizar por supuesto está apoyado, respaldado y fortalecido muchas veces por la policía que se niega a arrestar a los sistemas legales que se niegan a procesar o incluso la policía que inflinge violencia sobre las mujeres que se atreven a hacer una denuncia cuando sufren violencia o cuando la ven. A este asesinato le llamamos violencia y obviamente es correcto llamarlo así. Pero también tendríamos que llamar violencia a la institucionalización del terror que se reproduce con estas prácticas. Si a esto último a esta institucionalización del terror lo llamamos violencia también, entonces tenemos que pasar de un concepto de violencia física a otro que es institucional si bien los dos de hecho están relacionados, unidos en una dialéctica fortalecedora del terror. Aquí es donde hay tanto trabajo teórico por hacer. ¿Cómo entendemos la especificidad del terror sexual? ¿Cómo se relaciona con la dominación y con la exterminación? ¿Cuáles son las modalidades psíquicas de ser aterrorizado? Todas estas preguntas nos ayudan a comprender cómo podría haber una intervención de escala global para demandar una reconceptualización de estas formas de homicidio para que podamos entender las formas del poder social que se sancionan en estas circunstancias. ahí vamos a poder contrarrestar las historias que culpan a las mujeres por sus propias muertes violentas o que convierten a los hombres en personajes patológicos o que brindan una descripción simpática de su ira descontrolada. Si bien todas estas pérdidas son individuales y horribles, también pertenecen a una estructura social que ha considerado a las mujeres como no merecedoras de dolor o lamentables. Las categorías que no entienden la operación del poder social en estos casos obstruyen la oposición política efectiva a esta condición y esta es una de las razones por las cuales debemos mantener la categoría de mujeres abierta a todos los que se definen dentro de esos términos. Por supuesto que hay muchas preguntas que permanecen en los usos de discursos de derechos humanos, el recurso a regímenes legales que muchas veces reproducen la desigualdad, la necesidad de comprender las posibilidades de la resistencia que las mujeres tienen en estas condiciones aterrorizantes y la necesidad de crear una imagen global de esta realidad que pueda implicar el entendimiento de cómo funcionan estos homicidios en las prisiones de Estados Unidos, en las calles de Estados Unidos, especialmente contra las mujeres de color y las transmujeres que son las más vulnerables, pero también aquellas cuyas formas de resistencia política pueden estar entre las más poderosas. Por supuesto esto no está restringido a América Latina o Medio Oriente u otros lugares, están restringidos a ninguna región global. Los trabajos académicos feministas y la jurisprudencia legal en esta zona son cada vez más conocidos y más accesibles y han cambiado el paisaje legal y político en muchos países de Latinoamérica y por supuesto en los tribunales interregionales que aplican en América Latina en general. Yo no sé qué tipo de revolución se necesitaría para ser más poderosos que esta forma de terror, pero es un ideal que debería mantenerse vivo como pensamiento, no importa qué difícil pueda parecer. Tal vez la teoría puede generar una aspiración, una idea como esta. Si en este punto no sabemos si estamos haciendo política o si estamos haciendo teoría, tal vez es porque nos hemos tomado el tiempo, espero, de empezar a pensar en esto detenidamente, aunque esquemáticamente. Estamos mapeando el campo político a medida que pensamos cómo actuar de mejor manera. A veces hay coaliciones que emergen en el medio de estos pensamientos públicos y estas reputaciones y a veces aquellos que viven en esta realidad de una forma temerosa y sombría encuentran otra forma de vivir cuando las categorías se abren. La teoría podría ser entendida como una experimentación con lo posible y la idea cada vez más grande de lo que es posible a veces hace que la vida sea más vivible. Gracias. 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 Tres preguntas. Tres preguntas. Tres preguntas. Siete y media. Tres preguntas. Tres preguntas. Muchísimas gracias, Judit, de nuevo por estar, por tu generosa conferencia. Vamos a dar lugar a tres preguntas, al menos para que pueda el público interactuar con la profesora. Mucho tiempo no tenemos. A ver, estoy buscando a Isabel, que no la veo por ahí. ¿Alguien? El micrófono para las preguntas. Bueno, si no, alguien que quiera gritar. Tenemos... Ah, acá. Muy bien. Ahí vi una mano por allá. ¿Querés formular? A ver. Ah, allá hay otra. Tenemos dos. Una más. Listo. Ahí refiere la tercera. Ok, empezamos con la primera pregunta. ¿No tenemos un micrófono para acercar a la compañera? Ok, te escuchamos. La profesora entiende castellano, así que si hablás fuerte. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta está referida a uno de los ejemplos que dio la profesora hoy. Dijo que para que una persona trans pueda caminar libremente en la calle y no sea agredida, tiene que haber una comunidad política que esté de acuerdo con este derecho o tiene que saber defenderse. En este contexto de la Argentina en el cual yo veo que quizás no hay una comunidad social que esté de acuerdo con que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, mi pregunta es si quizás tenemos que aprender a defendernos para poder caminar y vivir en las calles. Ok. So, en el contexto argentino argentino, ¿qué es la profesora de la profesora de la profesora de la profesora? ¿Qué es 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 la profesora? Sí. A ver, mi respuesta. El proceso de la transformación radical de la sociedad lleva tiempo y a medida que este proceso se desarrolle, bueno, ahí sí tiene que defenderse. Mientras el proceso de cambio se esté dando, tiene que defenderse. Tal vez podríamos reflexionar un minuto sobre la autodefensa, porque al defenderse a usted misma está defendiendo también a otras personas como usted o en la misma posición que usted. La autodefensa, para aprenderla, hay que incluso tomar una clase o ser parte de un movimiento, aprender alguna práctica que tiene ya de por sí una historia, una especie de alianza política también va a tener. Entonces posiblemente ya empezás a ser parte de un movimiento social. Hay que pensar en esta idea de la autodefensa como un colectivo emergente también. Y sí, me parece que la autodefensa es necesaria, está justificada, sin duda. Pero esto, la autodefensa, no puede reemplazar una crítica radical de la policía, porque uno de los problemas tiene que ver con la complicidad de la policía en la violencia callejera. O no la ven o participan de esta violencia callejera. Si rehusan a verla, son cómplices, extienden el acto, expanden la violencia. Sea cual sea la técnica de autodefensa que quiera practicar, me parece que tiene que estar acompañada con una crítica radical fuerte sobre la policía. Esto es verdad en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, acá, en México, en Turquía, muchos lugares que he visitado recientemente, esto también se aplica. ¿En castellano para que todos se entiendan? Castellano, por favor. Perdón. ¿Dirías que somos lo que la gente percibe de nosotros o que nuestra identidad está conformada por la forma en la que la gente nos ve? Muchas personas dicen, uy, Butler cree que somos solo construidos por lo que los demás piensan de uno mismo o por categorías sociales que nos anteceden. O mucha gente piensa que Butler dice que nos creamos a nosotros mismos y que somos libres de crearnos de la manera que queramos. Me parece que lo que Butler opina, voy a chequear con ella después a ver qué opina. Creo que ella piensa que de hecho siempre estamos confrontados ante las maneras en las que nos nombran, nos perciben, nos forman, siempre nos confrontamos a esto. Pero no tenemos que reproducir mecánicamente esas maneras en las que nos tratan, en las que nos perciben, esas maneras en las que nos nombran, nos construimos, nos interpretamos, nos formamos a través de percepciones sociales y prácticas sociales. Pero en el proceso de estar siendo formados, también nos formamos a nosotros mismos, esta es la paradoja. Nos formamos, nos autoformamos y la libertad que tengamos solo tendrá sentido en el contexto de esta situación social, dentro de esta paradoja social. Mi pregunta es la siguiente, desde los estudios trans se objeta el uso instrumental que tanto la academia queer como la academia feminista hace de las personas trans. O sea, se cuestiona que las personas trans se introducen como medio, generalmente para hablar de cuestiones relativas a la identidad o ilustrar la construcción social del género, pero el objetivo final es desmontar el patriarcado o la homofobia. Que sin duda son empresas que harían de este un mundo mejor, pero que dejan intactas las condiciones materiales de existencia de las personas trans. Yo en particular estoy pensando en los varones trans. ¿Qué respuesta da usted a este tipo de críticas? Sería como la primera pregunta, considerando sobre todo que para las personas trans muchas veces ese caminar juntos, juntos con feministas, gays y lesbianas, cis, implica mantener este modo devaluado de existencia. A ver, tengo una respuesta breve a una pregunta tan importante acá. Me parece que, a ver, el femicidio o feminicidio, un motivo por el cual debemos cambiar eso para entender que es el ataque a lo femenino, incluyendo a todas las mujeres trans también, es pasar más allá del análisis femenino restrictivo y pensar que tiene que haber un análisis que ponga al feminismo todo junto con trans, activismo y la teoría trans. También significa que la teoría queer también tiene que pensar en sus propias implicancias en todos estos temas. Creo que es absolutamente imperativo que estas alianzas se construyan entre todos esos movimientos, incluyendo también otros movimientos que luchan contra el racismo, el colonialismo, la precariedad. Entonces, hay que aceptar que va a haber conflictos profundos en nuestro esfuerzo para lograr alianzas. Va a haber momentos en los que todos sintamos que no nos comprende nadie y que no podemos pensar que tengo una alianza con esta otra persona. Pero me parece que la clave es que en ese momento en el que no puedo creer que tengo una alianza con esta otra persona porque no entiende mi existencia material y nunca ha entendido mi existencia material, nunca va a estar aquí, nunca me va a entender. Entonces, ¿cómo puedo estar en una alianza con esta persona que no me entiende? Bueno, parece que en ese momento tenemos que aprender a vivir con la idea de no amar a aquellos con los que tenemos una alianza. Puede haber agresión, puede haber ambivalencia, pero de todos modos nos mantenemos juntos porque nuestro análisis ha identificado las formas de violencia, de opresión, que realmente nos afecta a todos juntos, pero de manera muy distinta a cada uno. Entonces, tenemos que mantener nuestro análisis, nuestra atención en eso. Para ser bien claro, tengo que oponerme a las formas de feminismo que van contra las teorías trans. Tengo que oponerme, por ejemplo, a la teoría queer que va contra el feminismo. No lo puedo aceptar, no estaría bien, no sería mi vida. La vieja lucha tiene que estar conectada con lo que se sigue haciendo ahora. Eso es lo que yo sugiero, es necesario, tenemos que aprender. Es gracioso, hablamos de la defensa propia, de la autodefensa, de una manera de manejar el conflicto. Tal vez haya alguna manera de manejar los conflictos en las alianzas para poder tener una especie de práctica de reflexión, para evitar la fragmentación entre aquellos que son oprimidos y mantener el foco en la violencia, la desigualdad, la injusticia, que son los puntos a los que nos oponemos. Esa es la única manera de avanzar. Bueno, antes de dar las palabras de cierre a nuestro rector, queremos pedir disculpas porque por la cantidad de público del que estamos muy agradecidos va a ser muy difícil y por eso decidimos que mejor no haremos una instancia de intercambio personal con la profesora porque es mucha gente y en algún momento a alguien habría que decirle, ya no se puede hablar más con la profesora. Le pedimos disculpas que tenemos que decidir esto y les agradecemos mucho que hayan venido. Creo que desde el punto de vista de la universidad, las palabras tan sabias de la profesora Butler nos permiten decir que renovamos el compromiso de la universidad con la participación activa en todas las campañas contra la violencia de género, que reafirmamos también nuestro apoyo a todos los estudios y a toda la actividad académica que se pueda hacer sobre este tema que en última instancia tiende, como fue la última frase de la profesora, a lograr una vida más vivible para todos y fundamentalmente lo que también ya estamos haciendo y lo reafirmamos es nuestra posición de tratar de generar un pensamiento que sea realmente democrático que permita todos los disensos, que creo que es lo que venimos haciendo en esta universidad así que solo me resta pedirles un gran aplauso nuevamente para la profesora Butler. Gracias. 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 Quedamos todos cautivados creo con ella, no solo por lo que dijo sino por cómo lo dijo y por el respeto que ella tiene para dirigirse a todos nosotros. Lo diferente del público, el brasilero, el público brasilero es muy afectuoso pero en la conferencia no produce esa cosa única que produce el público argentino que es cuando ella dice cosas fuertes como que está conmovida, dolida, inmovilizada por los estudiantes desaparecidos de manera trágica en México, de manera criminal en México aquí se levantan aplausos que apoyan, que hacen visible ese apoyo. En San Pablo todo el mundo supuestamente acuerda pero estaba en silencio. Lo que más me gustó es el esfuerzo que hizo por articular su teoría y su reflexión teórica y política con el contexto argentino y latinoamericano. Estoy muy feliz porque se haya llevado adelante sin ningún inconveniente porque hay muchos detalles para pensar que son los que estuvimos hasta el último momento lidiando pero estaba muy confiada en que iba a ser una conferencia muy potente porque el texto que había preparado especialmente la profesora Butler en esa absoluta generosidad que tuvo con nosotros me parecía que planteaba todas las cuestiones que queremos empezar a pensar en la universidad y que son cuestiones que exceden a lo que la universidad quiera pensar y en ese sentido nos contactan con una preocupación mayor. Así que creo que como una primera actividad de entusiasmo para todo lo que hay para hacer es una gran actividad que además nos compromete a estar a la altura de esto. Y eso me parece que da ganas de trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho por pensar y me parece fundamental que sea algo que la universidad asuma como institución. ¿Cómo la viste a Judith en la conferencia? Genial, es muy buena oradora, estaba muy comprometida con la tarea, muy entusiasmada. La verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento y nada, de desear que realmente la gente haya disfrutado tanto como disfruté yo, creo que así fue y bueno, creo que ella también se sintió muy bienvenida y escuchada. Te pregunto por el clima y por el público, lo que notaste vos desde el escenario, ¿qué viviste? Meteme en la respuesta en el evento. Bueno, mirá, en realidad como estaba en la organización no podía dejar de tener la cabeza separada en dos partes. La parte que quería escuchar la ponencia y la parte que quería estar atenta a que todo se desenvolviera bien. Había alguna señal de celular molestando ahí con el micrófono que me ponía un poco nerviosa. Pero me parece que hubo un momento donde ya se acomodó la traducción simultánea, se puso cómoda Judith y hubo un silencio en la mayor parte de la conferencia que me pareció se debía a la atención completamente dedicada a Judith Butler. No solamente porque fuera una conferencista importante hablando, sino por lo que estaba diciendo. Me parece que hubo un momento verdadero de interlocución y de intersubjetividad entre el público y ella y la verdad que es lo que esperábamos que pasara, así que más no podemos pedir. La red, imagino, contenta, ¿no? Todas las integrantes y ahora un gran puntapié inicial. Sí, sí, la verdad que ahora a disfrutar de esto y a usarlo como un compromiso para la tarea, para que pongamos todas las energías en todo lo que hemos pensado que queremos hacer, hacerlo de la mejor manera posible desde la red.